Fuertes revelaciones. La noche de ayer el programa de Magali Medina sacó a la luz graves hechos que dejan mal parado a Richard Acuña, quien hace pocos meses se casó con Brunela Horna en toda una boda de ensueño. Camila Ganosa, expareja del excongresista, reveló por primera vez los terribles episodios de violencia e infidelidades que vivió cuando tuvo una relación con el ex parlamentario, con quien ahora mantiene una disputa legal por la tenencia de su única hija. Es una persona que cuando le conviene es una persona caritativa y buena, pero cuando le convienes eres un estorbo y es capaz de hundirte y hundir todo lo que está a tu alrededor. Me tiene destrozada la vida, contó entre lágrimas. Según narró, no solo sufrió maltratos psicológicos, sino también dejó entrever que sufrió violencia física por parte del excongresista desde que estaba embarazada. La joven madre contó que la situación se agudizó cuando no otorgó el permiso para que su hija viaje a Orlando junto a Richard Acuña y Brunela Horna. Todo empeoró cuando decidió iniciar una relación el febrero del año pasado. Tras la mega bomba donde deja mal parado a Richard Acuña, la popular urraca inició su programa manifestando que le llegaron cartas notariales donde indican que no difunde el anuncio que publicó en su cuenta de Instagram, siendo Richard Acuña el autor de dos documentos que mostró la presentadora ante cámaras. Buenas noches, he anunciado con un texto lo que tengo para esta noche que se presenta para muchas confusiones, pero aún así ya tengo dos cartas notariales en mis manos sobre este tema. Dos cartas notariales para que yo no difunda esta información que voy a difundir hoy día. Bueno, no me había pasado nunca. ¿O sí me había pasado? Que me manden cartas notariales antes de ni siquiera poner el reportaje que voy a poner hoy a consideración de ustedes, expresaba Magali Medina.